¿Por qué compro en la tienda online de Loa Reboutique? Pues porque es muy sencillo comprar por aquí. Además, compro cuando quiero, desde casa o desde el trabajo, sin necesidad de tener que desplazarme a ninguna tienda, con lo que lo odio. Además, podemos encontrar distintos artículos, zapatos, bolsos, vestidos... Por ejemplo, este vestido de Adolfo Domínguez. No tengo ni que imaginarme cómo quedaría esto, porque ya lo estoy viendo en la fotografía sobre un maniquí. En cambio, en las tiendas lo veo en las perchas, y no puedo imaginarme cómo le podría quedar a mi novia. Se encuentran vestidos, pues como este que he dicho de Adolfo Domínguez, marcas de lujo al mejor precio. Además, me lo traen a casa. Como he dicho, comodidad.